¡Wooow! Este es un video exclusivo para los miembros Si lo estás viendo no eres miembro Porque terminan de ser exclusivos al mes siguiente Justo subo un video exclusivo nuevo Y el otro deja de ser exclusivo De ese modo nadie se lo pierde Pero los que son miembros se llevan sus recompensas Y esa es una de muchas Así que échales un vistazo si te interesa apoyar al canal De nuevo es simplemente por apoyar al canal Las ventajas son un extra Pero ahí están, si te interesan En fin, si te interesa puedes darle al botón de unirme Link en la descripción también Y con eso ya, ahora sí, continuamos con el video El caso es que una de las grandes preguntas De la comunidad de Destiny es No solo que ocurrirá en la forma final Ya mucha gente tiene sus teorías Sino que ocurrirá más allá de eso Porque eso sí que es un concepto bastante distinto Siempre hemos hablado sobre luz y oscuridad Eso trata esta saga Pero ¿qué hay más allá de eso? En fin, en este video voy a reunir varias ideas De lo que puede llegar a ocurrir Cosas que tienen sentido Que de hecho tendríamos Cosas con las que tendríamos que lidiar En el universo de Destiny Así que realmente alguna de estas caiga Digo yo Y en cualquier caso Déjame vuestras ideas en los comentarios Creo que es una discusión interesante Que tener Un tema interesante que tratar El que ocurrirá más allá de esta Así que vamos a empezar ya directamente Para empezar Y esto no es en ningún orden en especial Pero algo importante Sobre todo para Keitel Que es una de nuestras mayores aliadas actualmente Es Torobatel Torobatel es el hogar natal De los cabal Que fue tomado por Shibu Arath ¿Vale? Básicamente Shibu Arath Un 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 Arath Empezaron un ritual de guerra A través del cual invocaron a Shibu Y eso hizo que las fuerzas de Shibu Tomaran control completo De Torobatel Los cabal fueron desterrados De su hogar Y de hecho Sabéis que los cabal Tienen que cumplir su misión 100% ¿Vale? O sea La derrota no es una opción Básicamente si eres derrotado Si fracasas Fuera Te matan ¿Vale? O sea literalmente Su filosofía de vida Trata precisamente Sobre nunca Dar un paso atrás Siempre ir hacia adelante Y si no morir En el intento Así que el hecho De que los desterraran Y de que ahí sigan Pues Sí Cambieron mucho las cosas Con Keitel Y por lo general Para mejor En cualquier caso Definitivamente Quieren retomarlo Quien no querría Es como si nosotros Perdemos la tierra Y luego La dejamos ahí En plan Da igual Estamos bien aquí ¿No? Hay que volver así que Probablemente Toro Battle Sea uno de los temas Que traten No me voy a extender Mucho más Cada uno de estos temas De hecho merece su vídeo ¿Vale? Pero vamos a pasar a otro Otro Y tiene que ver con otra De las especies de Destiny Es los Vex ¿Qué ocurrirá con los Vex? Dudo que esa Esa trama Termine esta saga ¿Vale? Y un lugar importante Al igual que lo de Toro Battle Para los cabales Volantis 2082 Para los Vex Volantis 2082 Por lo que sabemos Es el lugar Origen de los Vex Es el lugar Hacia donde nos lleva El portal de Galería Sextante ¿Vale? El asalto de Europa Ese portal básicamente Es una puerta a volantes ¿Vale? Y hasta ahora Solamente hemos visto Obreros Vex Se podría decir Es decir No llegan ni a soldado No llegan ni a rango de soldado Muchos de los Vex Que hemos visto Lo más parecido A un soldado Un guerrero Vex Que hemos visto Son los Gibbons Que empezaron a llegar Precisamente por eso Por el portal de Volantis ¿Vale? En Europa ¿Vale? Así Volantis 2082 Definitivamente Es una destinación Realmente interesante ¿Vale? Y la cantidad de cosas Que podríamos hacer ahí Es ilimitada ¿Vale? Quizás debemos ahí Ir ahí a ayudar A alguien a volver Imagínate que está Praedith Es una locura ¿No? Pero por poner una idea ¿No? Otra muy lógica ¿No? Sería ir ahí A detener a los Vex De cualquier modo ¿Vale? O ir ahí Porque necesitamos algo De los Vex Como os digo Las ideas en cuanto al Por qué ir ahí Son ilimitadas Pero Volantis 2082 Al igual que Toro Battle Es una muy buena idea ¿Sabes? De algo más Que debemos hacer Literalmente No es solo una idea Es algo que deberíamos hacer Ir a Volantis Luego Hay una personaje Realmente importante En Destiny De la que no se habla Desde hace años ¿Vale? Y esa es Efredith Efredith es la última De los Señores de Hierro Originales Además del Lord Saladin ¿Vale? Que por lo general Siempre De hecho Me parece que lo han descrito Como el último Cada dos por tres Pero Efredith sigue ahí Sigue ahí Con su colonia Joviana ¿Vale? Así es como la describen Con Joviana Nos referimos a que está Creo que era Júpiter Si no recuerdo mal En plan que están por ahí ¿No? Y desde entonces No sabemos nada O sea Efredith estuvo De hecho Liberando el Estandarte de Hierro Durante unas semanas Durante Señores de Hierro Y demás Y luego se fue Y ya está O sea Desde la Guerra Roja Desapareció Sabemos de hecho Que estuvo En la Guerra Roja Defendiéndonos Con francotradores Luchando con los cabal Y demás Pero desde entonces No supimos de ella No hemos sabido más De esa colonia Con la que se juntaba Esa otra serie No sabemos exactamente Si guardianes Pero más gente Más allá de La Tierra Más allá del sistema Bueno El sistema solar no Pero más allá de la Tierra Más allá de las Facciones que conocemos Así que sería muy interesante Conocer A la colonia Esa de la que Habla Efredith Y que vuelva Efredith En general ¿Vale? Quizás ellos están lidiando Con sus propios problemas Tenemos que ayudar Quizás Como os digo En cuanto a ese tipo de ideas Ya son ilimitadas Pero sí Definitivamente es muy interesante Luego Si aún No volviesen Las destinaciones De Venus y Mercurio Definitivamente Deberíamos recuperarlos Recuperarlas De algún modo Ver qué ha sucedido ¿Sabes? Y estaría interesante También tratar esos temas Describieron algo Parecido a un monstruo En viejo Chicago Al antiguo Chicago Hice un vídeo sobre ello ¿Vale? Podéis echar un mejor vistazo Pero viejo Chicago Es una destinación En la que Bungie Trabajo Estuvo desarrollándola ¿Vale? Y nunca le llegaron a lanzarla Lo mismo fue para Europa Y la zona muerta europea Las desarrollaron Antes de lanzar Incluso Destiny 1 Pero no las lanzaron Hasta Destiny 2 ¿Vale? Quien sabe si volverá Ahora o después Pero viejo Chicago Siempre ha sido una Destinación que ha estado Ahí en la mente De toda la comunidad ¿No? Que conoce la historia De viejo Chicago Y de hecho Lo han mencionado Varias veces En el lore Desde entonces Más recientemente Creo que igual El año pasado No sé si más reciente Puede ser Pero definitivamente Es un lugar Que posiblemente Visitemos en el futuro También están Las capitales De la tierra ¿Vale? Es decir Más allá de la torre Hay una serie de capitales Que se les llama Donde se supone Que hay gente ¿Vale? Estamos hablando De la tierra Y no hemos tenido Contacto con ellos Desde hace mucho tiempo Así que estaría interesante Tener contacto con ellos ¿Vale? Y ver que ocurre O sea La verdad Hay un millón De historias Que podemos continuar Estoy intentando Ir a las más interesantes Pero como os digo Serían infinitas Luego por parte De los caídos Para mencionarlos También Pues se podrían Reagrupar las casas ¿Vale? Es decir Cumplir con el sueño De Varix Con el sueño De Eramis También De ver a los caídos Por fin prosperar A los Elix Ni mejor dicho Y que mejoren las cosas Para ellos también Luego hay muchos personajes Y historias Que han quedado pendiente ¿Vale? Incluyendo la de Toland Que a estas alturas Ya de hecho No creo que terminen Este año O sea Esta saga La verdad Hace tiempo Que no sabemos de Toland ¿Sabes? Que no tiene un papel importante Y me sorprende Me extraña ¿Sabes? Hacía mucho tiempo Que esperaba Que tuviera su momento No incluso su propio No DLC Pero igual una temporada Sobre Toland Estaría bien El caso es que Igual que Toland Hay otro montón de personajes De los que no sabemos Pride Y también podríamos tener Incluso Una temporada O DLC de Pride ¿Vale? En el que tengamos Queda regresar A traerlo de vuelta Y A todo esto La próxima saga Debe tener Una temática general Una temática Principal ¿Vale? Que probablemente O sea Nos lleve a todo esto ¿No? Pero tiene que haber Algo principal Y ninguna de estas Historias Ideas Se conecta con el resto De modo que nos De una idea De que va a tratar La próxima saga Así que Vamos a intentar Centrarnos en ese momento Y pensar De que puede ser En este momento Estamos hablando De luz y oscuridad Pero que ocurra Cuando terminemos Con eso Con la pelea Entre la luz Y la oscuridad Con el objetivo Del testigo De terminar Con ambas fuerzas ¿No? Con lo que sea Que ocurra En esta saga Cuando terminemos Con la luz Y la oscuridad ¿Qué es lo siguiente? Si terminamos Con el testigo Tened en cuenta Que hay mucho Que ha hecho O sea Acaba de llegar Al sistema solar Y eso Por lo que Entiendo Significa que No es que quede Mucho más Que eso Para tener en cuenta Que el testigo Ya empezó Su campaña De terminar Con todo Y todos Desde hace tiempo ¿Vale? Probablemente Se ha cargado Gran parte Del más allá Del universo ¿Vale? O todo Lo que hay Más allá Del sistema solar Porque ahora Que está aquí Y de hecho A cruzar el portal Pues de nuevo La alia O parda Desde hace No sé cuánto tiempo ¿Vale? Billones de años Tened en cuenta La colmena Tiene billones de años Y para entonces El testigo Ya había convencido A Rulk De que convenciera A los dioses gusanos De que convenciera A la colmena De que trabajara Para ellos ¿Vale? Así que Sí ¿Vale? No sabemos exactamente De hecho El testigo Igual se originó Cuando se originó Todo Con la luz Y la oscuridad Igual con el pinche Big Bang ¿Vale? Así que La idea De esta próxima saga Una de ellas Quizás Podría tratarse De deshacer Todo lo que hizo El testigo ¿Sabes? De traer de vuelta Todo eso Que de hecho Podría haber pasado En el universo ¿Vale? Imaginaos De traer De Resetear El sistema solar De algún modo Resetear el tiempo Todo lo que ha ocurrido Desde entonces Sin No es precisa No sin luz Y oscuridad ¿Vale? Porque al fin y al cabo Son fuerzas De la naturaleza ¿No? Es decir La luz Es la manifestación De lo físico La oscuridad Es la memoria Los recuerdos Y todo eso ¿Vale? Sino Resetear el universo Otra vez Al igual que la desconocida Se podría decir Resetear el ciclo ¿Vale? Oye Podríamos traer de vuelta Que 16 por cierto Bien por eso En cualquier caso Eso estaría bien pues De nuevo para deshacer Todo el mal Que ha hecho el testigo Y todo el mal Que se ha hecho en general Por esta guerra Entre la luz Y la oscuridad Y tendría mucho sentido Por muchas razones Y eso de hecho Podría cambiar todo O sea Literalmente Podríamos cambiarlo todo ¿Vale? Así que ahí Las ideas son infinitas Podríamos volver a jugar El mismo Destiny Pero cambiándolo todo ¿Sabes? En plan Sí De nuevo No me voy a extender más Pero ese concepto Creo que igual No lo he descrito bien ¿Vale? No queda del todo Claro Básicamente sería Resetear De nuevo Igual que la desconocida El Cibre No Y arreglar las cosas ¿Vale? Que todas esas Todas esas posibilidades Que no han Podido ocurrir ¿Vale? Quizás salvar a que ir Entre otras ¿No? Es una de las más importantes Hay que admitirlo Pues poder hacerlo ¿Vale? Poder arreglar todas esas cosas En fin Decidme vosotros abajo En los comentarios Cuáles son vuestras ideas ¿Vale? Me estoy extendiendo bastante Y de hecho Tengo muchas más ideas Sobre de qué puede tratar Igual hacemos una segunda parte De este vídeo Pero por ahora Hemos terminado Continuad vosotros En los comentarios Dicho eso De nuevo Muchas gracias A los miembros del canal Por apoyar al canal ¿Vale? Si aún no lo sois Podéis darle al botón Unirme O al link abajo En la descripción Para echarle un vistazo A las ventajas Como os digo El vídeo exclusivo Ya está al mínimo nivel Nivel más bajo No puedo bajar más el precio ¿Vale? Y de nuevo Es simplemente Para apoyar al canal Si os interesa Porque al fin y al cabo Podéis verlo igualmente Así que Echarle un vistazo Considerad Apoyar al canal Y bendiciones Buen día Mejor semana Mira a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro se va a saber Y de haberlo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!